Música Buenas noches, buenas noches y gracias por sentonezarnos una semana más. Estamos en Navidad, prácticamente mañana es el gran día del día de Nochebuena y bueno, consideré que hoy era el día clave para hablarles un poco de la cocina económica. Todos zorranos sabemos qué es la cocina económica, lo que hace la cocina económica, pero a veces nos gusta adentrarnos un poco más y saber cómo se mueven estas personas que lo llevan y sobre todo a cuántas personas les está beneficiando altruistamente. Para informarnos de todo ello, nada mejor que Antonio Tostado, presidente actual de la cocina económica de Ferrol Terra. Buenas noches, Antonio Tostado. Hola, buenas noches. Vamos, ¿qué tal le va como presidente de la cocina económica? ¿Qué tiempo lleva ahí Antonio? Pues ahora mismo llevamos la Junta de Gobierno, seis meses, entramos el primero de junio y bueno, han sido seis meses de mucho trabajo, pero bueno, de grandes satisfacciones también, puesto que hemos ido superando los obstáculos que se han ido presentando a lo largo de este año y en eso seguimos ahora. Antonio, a mí lo que me sorprendió un poco es que yo siempre que conocía a los presidentes de la cocina económica eran personas mayores. Ahora me sorprende una persona muy joven para llevar esta función, ¿no? No era el uso antiguamente de ver personas tan jóvenes. Bueno, ahora estamos varias personas así de mi edad, en torno a los 30 y pico, 40 y algo y también hay gente mayor, lógicamente, porque muchas veces al estar jubilados pues tienen más tiempo. En nuestro caso, bueno, pues lo hemos conseguido tener ese tiempo para dedicarle a la cocina y bueno, así tenemos una junta un poco mixta. Totalmente, y además sé que eso nos dice mucho, porque las personas jóvenes que se promueven por cosas de esta índole, pues vamos, nos congratula. En realidad vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuándo nace la cocina económica? ¿De cuánto parte la cocina económica? Pues del año 1891. Hemos cumplido este año los 118 años de historia, en la historia de Ferrol, y hemos acompañado a esta ciudad a lo largo de ya más de un siglo de historia. Y Antonio, en realidad, ¿para cuántas personas podéis dar? ¿Qué van por grupo? ¿Hablís el comedor solo a una hora y cubrís? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Pues bien, mira, nosotros tenemos capacidad para servir 200 raciones, gracias a la ampliación que hizo la junta anterior de Rafael, muy oportunamente, con mucha rapidez allá por el mes de marzo, se amplió de 140 a las 200 plazas. Y nosotros cometemos un doble servicio, es decir, una doble función. La nuestra propia, que es el servicio de comedor, la organizamos en dos turnos, de 12 y media a 2 y media, cerrando a las 3 de la tarde. Hemos tenido que hacer también una ampliación del horario del comedor, que está vigente ya desde primeros de este mes. Y luego ofrecemos un servicio a los consellos, que nos derivan desde las concejalías de servicios sociales, a familias que necesitan llevar las raciones para domicilio. El ambiente en sí es cordial. ¿Cómo se respira esos momentos en la cocina económica, cuando se está la gente impartiendo las comidas, Antonio? Pues es bueno, es decir, es un ambiente tranquilo, de ajetreo, mucho ajetreo de trabajo, muy bueno, la verdad es que muy alegre, por parte de la gente que estamos allí, y los usuarios, pues muy bueno. Creo que para ellos es un momento muy reconfortante, y la verdad es que, si por algo tuviese que caracterizarse, es por la cordialidad. ¿Tenéis alguna normativa, bien, que sea de higiene, de comportamiento? ¿Tenéis algunas normativas que le...? Claro, sí. Tenemos un reglamento de régimen interno, por el que se regula, bueno, pues unas normas, realmente lo que se establecen son unos mínimos, unos mínimos para el acceso al comedor, pues por ejemplo estar en... Luego se flexibilizan, pues dado los colectivos que son, efectivamente, tanto de higiene como de, bueno, pues de estar en condiciones, ¿no?, para asistir al comedor, y se flexibilizan bastante todo lo que se puede sin que llegue a entorpecer la labor que allí se desarrolla. Todos sabemos que el factor crisis es desgradante de muchos problemas familiares económicos. ¿Se ha notado también este factor crisis con relación a que tengáis un campo superior de personas que tenéis que atar de comer que asistirle? Sí, evidentemente. Se ha notado muchísimo y se notó ya desde el principio, dado que alcanzar el doble de usuarios que teníamos hace un año ha venido dado principalmente por la deriva que han hecho los servicios sociales para llevar raciones para domicilio, para familias, es decir, no se trata ya de colectivos sin techo, colectivos en exclusión social, son colectivos en riesgo de exclusión que están viviendo con pequeñas prestaciones que han agotado muchas veces el desempleo en familias con niños, en la mayoría de los casos, y efectivamente es un sector nuevo de la población el que se ha incorporado ahora, desgraciadamente, a los usuarios tradicionales que veníamos asistiendo. ¿Qué es lo más digno a destacar, concerniente, cuando se va y se cierra la puerta de la cocina económica? ¿Cómo llega Antonio a casa? ¿Se desglosan de ciertas imágenes del día que pueden ser dolorosas? ¿Cómo es el día a día esto, Antonio? Una vez que te llegas a casa, haces un desgraciado.